bienvenidos una vez más a este su canal yo soy mi amor lópez el día de hoy vamos a retirar el carburador y el múltiple de admisión del renault 5 esto para llevarlo a un taller especializado donde le vamos a hacer un proceso de ponerle recubrimiento cerámico sin más comencemos voy a aprovechar el carburador ahora que lo retire le voy a hacer un lavado y voy a cambiar de todos los empaques compré un kit completo entonces le vamos a dar una revisión aunque ya retire el carburador para retirarlo fue medianamente fácil fue únicamente quitar estas dos tuercas lo quite con todo el conjunto de aceleración que vienen siendo viene siendo éste entonces dos tuercas y en la pieza del acelerador para retirar el múltiple realmente estaba estaba libre de tornillería únicamente está sujeto por unas tuercas un par de tuercas y las tuercas que sujetan en el tubo del escape vendrían siendo estos un par de tornillos lo retiré el pan de tornillos y liberales el tubo de escape y el múltiple únicamente es tratar de maniobrarlo un poco ya que pega con la pared de fuego no hay como que mucho espacio se hace una maniobra y ahí salió voy a tapar con unos trapos con unas topas para que no le entre tierra a los ductos tanto de escape como de inyección y aquí está lo que viene siendo el múltiple entonces este es el múltiple de admisión y escape ahorita lo vamos a llevar a un taller para que hagan el recubrimiento cerámico como les comentaba al carburador le vamos a hacer el cambio de todos sus empaques 2 2 2 3 2 2 2 2 2 ¡Gracias! Tren llegando a Periférico Belénes Sigo trabajando, no más que me emocione y quise sacar el múltiple de admisión para presentarlo, más o menos para ver cómo es que va quedando Y como se vería, todavía le faltan muchas piezas de armar, pero quise hacer una tipo presentación para ver cómo va Pues llegó el momento de poner el múltiple de admisión y el carburador Ahorita fui a comprar un poco de tornillería, unas tuercas A petición de quien realizó el trabajo Le voy a poner un guante, ya que me dijo que tenía que ser con la mano limpia Porque cada, se manchaba nomás de verlo Entonces aquí está el múltiple Aquí está, es este Hay un plástico, o sea, vamos a moverlo Ahí está Ahí está Ahora voy a poner su tornillería Entonces lo primero que voy a hacer, va a ser poner las tuercas Voy a poner las tres tuercas, que serían una, dos, tres Ok, entonces ahora estos tornillos, les corté la cabeza Los voy a meter en los orificios Listo, y ahora sí vamos a poner lo que viene siendo el carburador Este carburador ya le dimos mantenimiento Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Ok, pues ahí está instalado El múltiple con recubrimiento cerámico El carburador al cual le cambiamos el kit de empaque Que es junto con las espreas Ahora nos queda probarlo Entonces ya por último lo que voy a hacer es ponerle un poco de gasolina Voy a utilizar este depósito Para alimentarlo Ya que está desconectado el tanque de gasolina La bomba, creo que me falló Y tengo una nueva que le voy a poner después Entonces ahorita Vamos a poner este depósito Le voy a poner un poco de combustible Y a ver si prende Entonces aprendí a poner un poco de combustible Les voy a poner un poco de combustible Y de repente ¡hierprende nos quedó ! Vamos a ponerle un poco de combustible Entonces vamos a ponerle un poco de combustible Que le voy a ponerle un poco de combustible . Vamos a ver si inyecta. Entonces, vamos a ver si arranca. Vamos a ver si arranca. Vamos a ver si arranca. Aquí ya prendió y aquí hizo. Ya nada más es cuestión de carburarlo bien para que se mantenga bien. Y pues la línea que no está alimentando como debe, pues por esa paga. Bueno, aquí finaliza este video. Muchas gracias a mis nuevos suscriptores, a los viejos, por todo el apoyo. Si no te has suscripto es el momento. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.